1.100 metros a recorrer, ya todos están dentro del partidor En cualquier momento comienza la acción 1.100 metros, fue en el time Y en acción a los competidores en la primera parte de la carrera Don Ranel Rosa de los Ángeles Y afuera ataque Stephanie Paul Esta pasa al frente y guía el pelotón por cabeza Pero Don Ranel le coloca presión adentro en el segundo lugar El tercero lo tiene Rosa de los Ángeles El cuarto lugar para líder La sexta posición la tiene Arco Iris En la retaguardia del pelotón está el único 600 metros para el final Stephanie Paul al frente por dos cuerpos Don Ranel afuera en el segundo lugar Rosa de los Ángeles A cuerpo y medio en el tercero Y a tres cuerpos en el cuarto avanza líder Pasan los 500 Entran a los 400 Y en la recta de las decisiones Stephanie Paul domina por medio cuerpo Don Ranel ataca fuera en el segundo lugar En los últimos 200 metros Stephanie Paul recibe la presión de Don Ranel Que no se rinde afuera En los 125 finales Don Ranel se ve grande Pasa al frente y se despega Parte final Don Ranel gana el sexto evento por cuatro cuerpos Stephanie Paul segundo, tercero, el único, cuarto Rosa de los Ángeles el quinto para líder Cerrando el grupo Arco Iris Es la victoria cerrando el pool para el número uno Don Ranel Para el establo del mismo nombre Establo Don Ranel que entrena a Juan Efraín Osuna Y la monta del fantasma Jonathan Saldaña Tiempo de 1.9 Para la distancia de los 1.100 metros Para Don Ranel El hijo de Equinox En varonesa de cuatro Criado en Aras Roger Michel 1.9 Tiempo cronometrado por Don Ranel Cerrando de segundo candidato de la banca de primera Fallando la gran favorita Stephanie Paul Llega segundo para el establo Don Elias Taktuk Que entrena a Nelson García Y la monta de José Gilberto Reyes Cinco por dos Cerró la proporción de Don Ranel Tendrá dividendos mínimos de 70 pesos Cuando el evento sea declarado oficial En la banca de segunda Don Ranel Cerró de cuarto candidato De cuarto candidato Don Ranel Al final avanzaba mucho el único Pero de manera tardía quedó tercero Cuarto el cinco Rosa de Los Ángeles 1.6.3 1.6.3.5